¿Cómo configuro mi perfil? En el bloque Administración, selecciona Perfil. Una vez dentro, selecciona la pestaña Editar información. Escribe tus datos personales. Los campos en rojo son obligatorios. Luego, redacta una presentación breve que describa algunos de tus rasgos, intereses y gustos. Recuerda que docentes y estudiantes podrán leerlo. Para agregar tu fotografía, da clic en la opción Examinar. Busca tu foto en los archivos de tu computadora. Recuerda, utiliza una foto de tu rostro que permita que otros te reconozcan. Seleccionala y da clic en el botón Abrir. En el apartado Intereses, puedes escribir algunos temas que sean de tu interés. Separa uno de otro utilizando comas. Agrega los datos personales que desees compartir. Para guardar los cambios, presiona el botón Actualizar información. Y de esta forma, puedes configurar tu perfil las veces que sea necesario. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal, EYM. ¡Gracias!